El peor once del mundial Qatar 2022, tremendas decepciones, ya hablamos mucho de los campeones y revelaciones de Qatar 2022, por lo que es momento de voltear a ver a aquellos que nos decepcionaron, que nos provocaron una expectativa alta para esta copa del mundo y pasaron con más penas que glorias, muy lejos del nivel al que nos tienen acostumbrados verlos jugar, puede que tu consideres que alguien sobre o falte en este once, por lo que recuerda dejar tu comentario al final del video. En la portería tenemos a Manuel Neuer, que es cierto, tuvo un par de buenas atajadas, pero también tuvo errores que costaron goles a Alemania, que se quedó fuera por segundo mundial consecutivo, en fase de grupos, muy lejos del Cerecer, creo que genera confianza, como tanto nos tiene acostumbrados. Como primer defensa central, José María Jiménez de Uruguay, que terminó en medio de la polémica, insultando a los árbitros que pitaron el duelo contra Ghana, mostrando ahí más coraje y determinación que en la cancha, donde se supone debió de haberlo hecho. Como segundo central, el senegalés Abdou Di Alot, que venía teniendo una magnífica temporada con el Leipzig, durante el mundial se mostró nervioso, como si hubiera debutado ayer y dejando mucho que desear. Como lateral derecho, Joao Cancelo de Portugal, que en el Manchester City siempre es un tipo confiable, pero durante el mundial estuvo muy lejos de su mejor nivel y terminó perdiendo la titularidad con Diogo Dalot. Como lateral izquierdo, Alejandro Valde, que nos lo vendieron como una tremenda sensación y salvación de España, pero al final se le notó la inexperiencia, mostrándose muy nervioso, mandando centros inexactos y con marcas flojas. Pasemos al medio campo y abrimos con Joshua Kimmich de Alemania, que lejos estuvo en cuanto a talento y personalidad de su mejor versión que vemos en el Bayern Múnich, comprando poco y nada, para que los teutones aspiraran a algo. Después tenemos a Sergio Busquets, que se vio pésimo teniendo junto a él a talentos como Gabi y Pedri, y que terminó fallando un penal contra Marruecos, decepcionando como líder y estandarte de la Roja en momentos importantes. Kevin De Bruy nos quedó a deber, pero muchísimo, metido más en declaraciones polémicas que en sacar su magia, siendo el jugador de Bélgica que tuvo el peor registro de pasos completados sin goles y asistencias. Momento de hablar de la delantera con Gareth Bale, que fue la ilusión de Gales de prosperar tras mucho tiempo de ausencia en una Copa del Mundo, y poco y nada hizo, sacando su versión más pobre en cuanto a peso y personalidad. Romelu Lukaku destruyó una banca de su coraje y no es para menos, pues fallas de él de manera grosera e infantil provocaron la eliminación de Bélgica en grupos, siendo el atacante que más vergüenza debió sentir durante la competencia. Y finalmente, tenía que estar, aunque pueda sonar a la vez un poco injusto y hasta triste, cerramos con Cristiano Ronaldo, el bicho, que perdió la titularidad con Portugal, solo hizo un golpe penal en el primer juego, falló una jugada importante contra Marruecos y se habló más de sus problemas extracancha sin poder brillar como él hubiera querido, en la que seguramente fue su última aparición en un marco como la Copa del Mundo.